Más información www.más.org He venido a ver una tienda de segunda mano en Santurce, que han abierto nueva. Es la única que hay en Santurce. Está justo saliendo del metro de Santurce, justo la calle que está enfrente del ascensor del metro. Entonces vamos a ver lo que hay en la tienda. Esta es la calle donde está. Por aquí se ve desde dentro. Aquí tenemos un bolso. Esta camiseta que parece que es irlandesa. De la marca... A ver si se ve... Ahí. Ampelmann Berlín. Esta camiseta también. Ah, esta está muy chula de Pulp Fistion. Es una XL. Luego tenemos también esta. Que es cortita. Muy bonita. Tiene etiqueta. Hay cosas que están nuevas sin usar. Tiene etiqueta y otras que están usadas. Estas también es como una sudadera cortita. Aquí también tenemos otra sudadera. Talla S. Esta también una sudadera. Sin usar. Que tiene ahí... La etiqueta. A ver el precio. Esta vale 12 euros si es. A ver la marca. No sé qué marca es. Vale. También tenemos esta sudadera. Y os voy a enseñar un poco por encima para no entretenerme tanto. Esto es una camiseta. También está sin usar. Tiene etiqueta. Talla 36. Y vale 13 euros. Lo que está con etiqueta sin usar es más caro. Y lo que está usado es más barato. Esta es una sudadera monísima. Muy mona. También sin usar. Luego tenemos esta tan mona de gatitos. Que es azul. Un azul clarito. Con gatitos. Que mona. Vale. Y esta vale 15 euros. Y esta sin usar. Aquí tenéis la marca. Luego aquí hay... Un pañuelo palestino. Una bufanda. Diferentes pañuelos. Aquí tenemos estas tres bufandas. Que a mí me parecen súper bonitas. La verdad. Esta me recuerda mucho al estilo de Harry Potter. De Ron. Yo esta se la haría puesto a Ron Weasley. De Harry Potter. Porque como es así verde. Y a los pelirrojos como que les pega mucho. Luego tenemos esta azulita. Y esta de varios codolores. Están hechas a mano. Así que estas no se pueden encontrar en ninguna tienda. Son únicas. Están hechas a mano. Son muy bonitas. Luego tenemos esto. Que tiene ahí un pañuelo. Y esto que es palpelo. A ver. De Kleyr. También sin usar. Son pañuelos de palpelo. Bueno. Aquí tenemos estas dos bolsas. Esta es de un grupo de música gallego. Es un grupo de música gallego. Y esta. Es de Asa Seguros. Aquí tenemos una alfombra. La alfombra vale 3 euros. Entonces lo que está usado está más barato. Y lo otro está más caro. Pero es una tienda muy económica. Todo está barato. Aquí tenemos zapatillas. Estas son de trabajo. Aquí tenemos unas skaters. Zapatillas skaters de segunda mano. Las skaters son bastante caras. Sin cordones. Aquí tenemos estas. Que son de marca. Vamos a ver que pone aquí. Ahí está. Estas que son puma. Puma. Estas son puma. Y estas. Que son Nike. Aquí tenemos vestidos. Tenemos estos dos bolsos. Los bolsos están a 4 euros. Tenemos este vestido tan bonito. Que está sin usar. Precioso. Este otro también. Este precioso que es de mango. Este. Este divino que es así como de los años 50 o así. Precioso también. Este también. Muy bonito. Que es de invierno. Está sin usar. Pero tiene aquí una tara. Al fabricarlo. Lo hicieron con esta tara. Y por eso está aquí en una tienda de segunda mano. Pero está sin usar. Y no tenemos este. Y no tenemos este morado. Este que es de esa marca. Luego tenemos este. Tenemos este vestido lencero. Muy bonito. Es un vestido lencero que se llevaba antes. Está sin usar. tiene etiqueta, vale 25 euros es de H&M, vale a 40 antes talla 34 tenemos este también no, hay muchísimos vestidos, no puedo enseñar todo porque si no estaría aquí todo el día tenemos este también tan bonito muy bonito este también que son semi-transparentes luego este más clásico hay muchísimos negros, este azul tan bonito es así por delante a ver qué más tenemos por aquí este también muy bonito que es de Pepe Jeans muy bonito este también rojo este que es tipo árabe, que es transparente muy bonito muy bonito a ver, este también es súper bonito para los que le gustan más el rollo así roquero está sin usar también con etiqueta este vale 25 euros tenemos este también tan bonito este que es como una sudadera larga este también que es precioso este también marrón este también que es muy bonito también sin usar con etiqueta que es de EDC este blanco este blanco también precioso súper bonito y hay bastantes también está este muy bonito que es de Bresca este de Bresca este de aquí también este este por ejemplo vale 2 euros este de aquí también muy chulo este es nuevo este vale 16 este también muy chulo este de Zara este este también este vale 30 que este es de Pull&Bear porque es nuevo sin usar que por abajo tiene como un bordadito aquí muy mono luego este tan bonito también que por la espalda tiene así un lacito este vale 15 también porque está sin usar luego hay una camiseta de la Lete que esta vale 2 euros 2 euros un bolso aquí está la ropa de hombre esta es la ropa de hombre esto es una camiseta de New York esta es muy bonita esta que es de esa marca esto y esto es un conjunto esto va junto es un conjunto luego aquí tenemos zapatos de hombre de vestir muy bonitos Benice a ver la talla es 40 talla 40 estos de aquí talla 42 luego también tenemos estos y esos los zapatos están estos a 3 euros y estos de aquí a 5 luego hay aquí un baúl muy bonito es un baúl precioso que es como de aviación muy chulo tiene aquí en los laterales asas aquí en los dos laterales hay también letras muy chulo ahí también enlaza y se abre muy chulo luego aquí unos cuadros de los montes a ver a ver aquí que monte hay macizo de besiberri pico mulleres picos salenques diferentes montes pico aneto y luego este también este le falta aquí un trocito este vale 2 euros y este 3 aquí hay la ropa este bolso que ese bolso vale 2 euros luego tenemos esto muy chulo camisetas de tirantes blancas de otros colores esta que mona este también que mono este una camiseta de tirantes también que mona luego este sin mangas otra camiseta aquí más esta por ejemplo es de a ver de que tienda es de primar vale 12 euros esta ven que chuli esta esta nueva esta también de acdc y esa vale 12 euros también esta vale 20 que es de de blanco esta es de esta marca la country de metálica mira que mono esta que mono este es 12 euros de H&M talla XS muy bonito este también super bonito este es también sin usar 18 euros H&M este también muy mono super bonita esta camiseta el color me encanta esta también muy bonita esta también de este es de de mango esta es de una marca italiana que es bastante cara se llama Denny Rose uy he tirado un bolso luego tenemos esta y esta camisa este es el bolso que he tirado también muy mono ya he conseguido ponerlo para que no se caiga vale aquí tenemos otro bolso de esa marca luego unos zapatillas de casa que son de de un hotel y aquí otras muy elegantes la verdad muy elegantes luego estas que estas son el número 40 que son de la marca de Leroski son de Leroski este bolso y aquí tenemos otro bolso safari más ropa un chaleco vaquero chaqueta vaquera esta camisa por ejemplo esta nueva vale 5 euros entonces bueno así cositas esto es muy mono que es de una marca inglesa está aquí la marca ahí es de una marca inglesa una camiseta de don worry de tirantes está también muy mona está también muy mona está también está vale 10 euros una sudadera está solo vale 4 entonces bueno y precios los precios suelen rondar esta es de Springfield es que depende un poco es muy bonita y esta 4,50 otro bolso tenemos aquí los precios depende si la prenda está usada o no y de la marca claro estas botas que son de esta marca tacones aquí tenemos tacones estos son de esta marca Claudia Chic tenemos aquí más tacones zapatos aquí tenemos más ropa camisas esta vale por ejemplo 9 euros esta vale 20 entonces depende un poco estas son más baratas este con brillantitos vale 24 este 25 esto es más barato también mira que es así como una chaquetita con los volantes muy moni esta es una sudadera que tiene aquí orejitas de gato esta es más cara porque es de una marca bastante más cara tiene sus orejitas de gato que la marca aquí está bonda y bonda y sorry mira esta que bonita de unicornios esta también es nueva es de IH&M vale 25 euros esta sin usar esta de pelito es como de pelito así super money luego tenemos esta Nike de enseñando el ombligo también sin usar esta vale 3 euros entonces depende un poco la marca tenemos aquí un pantalón un vaquero y esta por ejemplo que es súper bonita que es un jersey con los hombros al descubierto otro pantalón otro vaquero este pañuelo de gatitos muy mono otro pañuelo de flores de colores aquí más pañuelos y aquí ropa de niño pequeño entonces de papá noel de navidad y así elefantito hello kitty estoy que todo se me cae este es un camisón aquí tenemos esto es un sujetado de lactancia para dar el pecho aquí se suelta y se saca por aquí el pezón para dar el pecho y aquí ropa de bebé aquí zapatos estas son muy monas aquí más zapatos aquí botas de monte esa marca la barca es esto hoy aquí una jaula para pájaros monedas esa letra tornillos esto que dentro esto es de la comunión dentro tiene para guardar cosas su juguetito para niños muy gracioso luego aquí hay tazas esta tacita por ejemplo de navidad esta de de la guerra de las galaxias a ver si la puedo dar con una mano a ver que se mueve por dentro eso da vueltas para remover con la cava o lo que sea luego este no tiene pilas pero también se mueve que es para comer los videos luego que hay postales de Roma y postales de perritos una revista que vale 20 céntimos aquí tenemos libros un inglés es una amiga inglesa el curso en el que me enamoré Agatha Christie este es del autor de de Love Story este un hombre una mujer y un niño Eric Segal que es del autor de Love Story bueno aquí tenemos varios libros un hogar al que volver aquí las mochilas por ejemplo esta vale 4 euros y esta también estas dos valen 4 euros mochilas esta también vale 4 euros que es de Rebok que es una mochila grande este vale 1 euro aquí tenemos una manta muy bonita esta vale 4 euros también esta manta muy bonita aquí tenemos más ropa y aquí tenemos faldas estas son faldas faldas vaqueras esta falda también muy mona de colegiala aquí está esto de bebé que esto es para poner en los barrotes de la cama o de la cuna para que no se golpeen esto es un almohadón luego esa cubito ropita de bebé esto tiene un secador dentro con un montón de accesorios accesorios de secador luego esto que se puede usar pues para para algo este cosito muy mono también eso de ahí se va a poner en el cuello de los perros cuando han sufrido una operación o no se pueden chupar una parte del cuerpo eso se pone alrededor del cuello del perro un gorrito ahí de verano luego estos zapatos de perro a 10 euros son 4 zapatitos de perro juguetes los juguetes como están un poco rotos están a céntimos luego collares de perro una correa esto es para meter comida de perro aquí dentro de un Kong o de la marca Kong no sé y para que se entretengan ahí chupeteándolo y mordiéndolo una botella de agua de perro un platito de agua de perro este es de perro pequeño de tamaño otro juguete esto es para meter aquí las bolsitas de los perros y una camita de perro y hay más juguetitos aquí tenemos guantes ese es un gorrito de policía de broma una gorra más guantes este gorrito es muy bonito súper bonito está sin usar y este no tiene puesto el precio este monísimo este también súper mono son todos de de la misma tienda este gorrito también muy de los años 50 muy mono esta es una gorra también así muy mona este también es un gorrito de lana de invierno este también monísimo este está 10 euros esto es para el cuello una braguita de cuello para el frío y estas son almohadillas de silicona para el pecho que se ponen en el sujetador para rellenar el sujetador luego aquí ya pasamos a la sección de electrónica parece ser este reloj vale 3 euros que ven ahí con la cajita luego aquí tenemos un cuerno esto es muy chulo un cuerno tallado muy chulo muy vikingo muy vasco también luego tenemos diferentes aparatos electrónicos altavoces un mando de la play estas son unas bolitas chinas que se mueven y suenan este es un conjuntito de invierno que es el gorrito con la bufanda y los guantes y esto es una pistola para jugar para los niños que sale y dispara o esto se meten estas cositas y los disparas una cajita de madera y altavoces más altavoces estos son casquitos ah este es un ese es un marco de fotos de philip de estos electrónicos que por detrás viene con su para cargarlo tú lo dejas enchufado y van saliendo fotografías diferentes fotografías esto es para grabar una cámara de vídeo de canon altavoces aquí estos están a 7 euros ese está 8 euros este también esto es para inflar colchonetas aquí tenemos para los niños una cocinita por aquí hay este de l'oréal para las canas para tapar canas esto es un desodorante de pies un lápiz de ojos colonia de abono este es un una base de maquillaje esta ropita que está aquí en esta mesa es de hombre y de mujer esto vale en 2 euros cada prenda aquí hay una sudadera y también hay bolsitos por 2 euros estos son a 2 euros este está nuevo con la etiqueta y aquí lo pone 2 euros hay 2 euros esos también entonces así es la tienda aquí tienen bisutería mira esta que bonita de Zane hay cosas que están muy baratas y otras un poquito más caras depende mira si que bonito depende si está nuevo la marca etc esto es un tobillero pero esto es para el tobillo que suena estos son pendientes y así es la tienda y así es